Está rindo de qué, con la gracia no puede estar. Un cabezazo de Godoy, de Vidal, me lo confundo con el otro 5 que tenía Independiente, el otro pibe, que saca Bertoli. Un partido que fue muy parejo, cerrado. Esto no es penal, por más que lo hayan pedido. Ricky Gómez empieza a tirar, después choca. Ves que va para atrás, ya está cayendo. Y se le cae encima al arquero. No, no fue nada. No fue nada, absolutamente. Y llega esto, tira el río para Independiente, le pega Vidal. Desde el medio de la cancha y con Bertol. Increíble. Quiero decir algo sobre Vidal. Hoy tuiteé ese, buscaré mis tweets. Van a encontrar que puse el video de un gol que este chico le hizo a la reserva de estudiante en el año 2011. Independiente quedó en los puestos de ascenso. Termina este semestre tercero en la tabla de posiciones, atrás de Banfield y de Defensa y Justicia. Crucero jugó hoy con Independiente. Empató. Bueno, necesitaba que no ganara Crucero para quedar en el puesto de ascenso. Y pudo quedar en el tercer lugar Independiente. El saludo de Ortiz y Palermo. Racing le ganó 2 a 0 a Godoy Cruz. El primer gol es a los 4 minutos. Una gran jugada de Depol viendo cómo. Acá está el saludo. Ahí está. Depol habilita a Caiz. Miren qué centro, el cabezazo de un inesperado goleador o ya esperado. Porque ha hecho muchos goles. Bruno Zucculini. De cabeza pone 1 a 0 a Racing sobre Godoy Cruz. Subel día lo mandaba siempre a que terminara la jugada de 9. Hizo un montón de goles, casi abajo de los palos. Mirá este. Me encanta Zucculini. Me encanta. Se va al City. Exactamente. A los 25 errores en la salida de Nico Sánchez. Villar. Y acá Villar le queda y define con gran calidad. Muy lindo gol. Y no lo delita por su pasado en Godoy Cruz. Sí. ¿Qué hará? ¿Quién irá a Godoy Cruz? Porque Palermo no renueva. Palermo es candidato a dirigir a Argentina y Juniors. No renueva porque no quiera, sino porque decidieron dirigencialmente no renovarlo. Palermo es candidato a dirigir a Argentina y Juniors. Que se va a quedar seguramente sin Caruso Lombardi. Palermo alienta a los jugadores. Un campañón hizo Palermo. El 52% de efectividad sacó. Pero hoy Godoy Cruz está en puestos de descenso. Y bueno, pero son las tres últimas temporadas. Mirá que remate de José Luis Fernández. Mirá. Ya estaba en Opsa y el jugador que recibe el rebote. ¿Hay penal de Sabelsic a Castillejos? A ver. No. No, no, no. Para mí no. Para mí se tira. Gran jugada colectiva de Racing. Centro de Caiz. Se saca de encima. Carrán se remata mordido cerca del palo derecho. Acá se enoja a Bondancieri. Qué graciosa la decisión. Igual que no puedo jugar porque antes jugué para este equipo. No, la lógica del fútbol argentino es que si vas ganando no podés tirar canes. No, pero el jugador de campo y ese desmedro del jugador de campo por el arquero. Vos agarrá lo que da ahora, ¿eh? Toda la vida. El desmedro del jugador de campo por el arquero. Defende a tu gremio. Yo entre Filiol y Villar y con Filiol, ¿eh? Mirá, casi gol de Curbelo en contra. Mirá. Yo le digo al pato. Vos llevas a tener... Sí, sí, sí. Y la respuesta de Carranza. Y acá está el canto de la gente en el final del partido que ganó Racing. Y habla Merlo. ¿Fue el primer partido que pudiste disfrutar? ¿Lo viviste con tranquilidad? Tranquilidad, tranquilo. La gente escucha lo que canta. ¿Van a ir por eso el torneo que viene? No, tranquilo. ¿Le vas a pedir la nueva Vieto? ¿No parás de hacer goles? Yo sigo con la 7, que me cae bien y me gusta mucho. Cuando perdieron contra Rafaela, me dije, estoy en deuda con la gente. Sentí que la estás saldando con estos goles. Sí, estuvimos en deuda, estuvimos en deuda. No es fácil perder. Perdimos muchos partidos y no merecíamos nosotros esto. Así que es para ellos y para nuestra familia. Te vas hoy, ¿cómo te sentís? Obviamente, triste por irse uno con una derrota. Sabiendo que hay que afrontar un semestre, o los chicos van a tener que afrontar un semestre duro. Pero bueno, hay un grupo bárbaro unido. Más allá de todo, los muchachos intentaron hacer las cosas de la mejor manera. Fernando, cuídate. El balance de este año, como... Positivo, creo que en mi primer año como entrenador, 53 puntos, haber hecho en un primer año de carrera, creo que es bueno. No es bueno, es muy bueno lo que hizo Martín Paredo. Hizo un muy buen trabajo, aparte de a poco. Los entrenadores argentinos hacen alguna diferencia con respecto a lo de... El campeonato es parejo porque hay entrenadores que con poco hacen mucho. Palermo es un caso, Troglio es otro caso, Guillermo es otro caso. Bueno, Guillermo está peleando el campeonato, por supuesto, dos campeonatos. Dos campeonatos. Vamos a la pausa rapidísimo.